Bueno, vamos a retomar un poquito lo que teníamos visto, que tiene que ver justamente con la cultura griega, creta y misénica, su expansión comercial, el fin después de esos reinos misénicos, que dan pie también a lo que va a ser la Edad Oscura, y que también tiene que ver con la primera colonización griega. Recordemos que la colonización, en el caso de Grecia, se da en principio por una presión ejercida por los invasores que lleva a que las personas que habitaban la zona de Grecia se tengan que ir a otras regiones. Entonces se empieza a dispersar la cultura. Regiones como las costas de Italia o las costas de Oriente van a ser aquellas que reciban a estas personas. Ahí se produce la colonización en torno a lo que es algo cultural, no solamente de una especie de dominación, sino más bien de una elevación de la cultura griega. Las personas que habitaban en estas regiones no tenían una estructura de poder tan magnífica como por ejemplo la que había desarrollado Grecia. En ese sentido, cuando los griegos llegan a estas costas, logran colonizar, culturalmente hablando, de vuelta, con su lenguaje, con su forma de pensar el poder, con lo que va a ser en lo posterior la polis. Entonces en torno a la polis, la ciudad griega, ese sería el concepto de la polis, se va a organizar justamente el espacio. Así las cosas, la polis, que nosotros tenemos datos gracias a lo que fueron los poemas homéricos, el surgimiento de la polis se produce luego de la invasión de los Dorios, porque ahí es donde empiezan a huir los habitantes y en donde se produce de alguna manera la dispersión de la que yo hablaba antes. Así se empiezan a establecer algunas aldeas o poblados alrededor de colinas. Con el tiempo eso va a crecer y hacia los siglos IX y VIII a.C. surgen entonces este tipo de ciudades a las que se llaman polis. Así es como de alguna manera comienza el resurgimiento de la cultura griega que después le vamos a llamar periodo arcaico, que ustedes lo tienen en la línea de tiempo. Entonces para repasar las polis griegas son ciudades-estado, cada una es autónoma, que tiene su propio gobierno, sus propias leyes, su propio ejército. Van a estar gobernadas por los aristoia en principio, que yo les había explicado que es una palabra griega que deriva de los mejores. Entonces se pensaba que aquellos que podían gobernar la ciudad, una ciudad griega, solamente podían ser los mejores. Y habíamos hecho un juego de trasladarlo también a la actualidad. Si quienes gobiernan siempre aparentemente son ciertas clases gobernantes. Bueno, en esta Grecia también sucede lo mismo, a la que ahora vamos a llamar Grecia arcaica. Y decíamos que arcaica, porque luego de lo que va a ser la Edad Oscura, es como que Grecia tiene que recomenzar, es decir, la cultura tiene que recomenzar. La Edad Oscura había sido algo que había quedado definitivamente desaparecido para los libros, para las recopilaciones, para todo lo que pudimos encontrar desde la historia, desde la arqueología, desde la historia. Entonces hay una serie de cosas que se pierden de vista y que las pudimos recuperar gracias a los poemas de Homero, como decíamos en otras oportunidades. Entonces, así las cosas, bueno, habíamos visto que la polis estaba organizada en torno a lo que era el espacio de gobierno, que estaba en las alturas, el agora y la zona de cultivos. Eso como las partes quizás más importantes de lo que es esta Grecia, donde teníamos los campos de cultivo, los bosques, la zona de viviendas, se encontraban al pie de la colina, y la acrópolis, que es la zona de poder que yo les decía hace un ratito. Esa acrópolis también era usada como un refugio en caso de ataques, porque al estar en las alturas y amurallada, de alguna manera, servía para contener los probables ataques. Y después el agora que nombraba antes, que sería como la plaza pública, que era el sitio de reunión para los problemas comunes. En el agora se definían los sucesos futuros de Grecia. Ahí se discutía el poder de Grecia, de cada ciudad griega. Que siempre se cae en el error de decir Grecia como algo en conjunto, y no, cada ciudad es autónoma. En torno a eso, con estas formas de poder y de estructura, es de cómo va a surgir también la segunda colonización griega. Que esa se va a dar a partir del siglo VII a.C. Que otros ciudadanos griegos partieron para dedicarse al comercio y a la producción de artesanía. Entonces, sumados a los que ya habían emigrado para conseguir tierras cultivables, producen la segunda oleada colonizadora. Esto ya tuvo como destino los mares Egeo, las costas de los mares Egeo, el Negro y el Mar de Mármara. Las del nordeste africano, el Mediterráneo occidental, el nordeste de España, Francia, Córcega, la isla de Sicilia. Bueno, todas van a ser reconocidas como la Magna Grecia. La Grecia grande, ¿no? Porque va a tener muchas ciudades con una grandísima importancia. Entre ellas, ahí tenemos Troya. A pesar de que esas ciudades que se fundaban, fuera de Grecia, se las llama colonias, eran independientes. Era lo mismo que sucedía en torno al espacio geográfico de Grecia. Bueno, acá en las colonizaciones se fundan ciudades, pero con la misma autonomía. Pero esta expansión tuvo algunas consecuencias. La cultura, mejor dicho, se va a difundir por todo el Mediterráneo. Entra en contacto con otros pueblos, como por ejemplo los fenicios. Y aumenta el intercambio comercial, ¿sí? Se desarrolla un nuevo sector social, que son los comerciantes y los artesanos enriquecidos. Muy importantes para el desarrollo próximo de lo que nosotros vamos a ver seguramente el año que viene conmigo o con otro profe. Así las cosas, bueno, para sostener el orden de poder se necesitan de una serie de reformas, ¿no? Esas reformas van a tener el más interesante sentido en torno a lo que es la democracia. La democracia que, como explicamos varias veces, es el gobierno del pueblo. Que cuenta con una oligarquía, con una clase de aristócratas, que es un gobierno de pocos y que se suponen los mejores. El gobierno de pocos, la oligarquía, los mejores, los aristócratas, ¿no? Entonces, bajo ese sistema democrático, la oligarquía de los aristói es la que va a ejercer el poder. Y que va a contar con una serie de reformas, ¿sí? En torno a lo que es la democracia. Y vamos a tener algunos personajes muy importantes, como el caso de Dracom, ¿sí? Que son leyes, que va a imponer leyes o que va a proponer leyes que no atacaban a los aristói. Es decir, no se metían con la clase aristócrata. Y después vamos a tener en Solón, que va a ser un arconte hacia el 594, que va a proponer la supresión de las cargas y rechazar la tiranía, ¿sí? Va a suprimir deudas y prohíbe esclavos por deudas. Regresan los exiliados por deudas y rechaza la reforma agraria, ¿sí? Que es algo bastante interesante porque si bien realiza una serie de medidas muy progresistas, entre comillas, ¿no? Sin embargo, va a rechazar la reforma agraria. Y después vamos a tener en Clístenes a otra figura importante para Grecia. No nos vamos a ir demasiado lejos, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar por partes a estos personajes, ¿sí? En principio, tener en cuenta Solón porque va a ser uno de los más importantes en torno a este concepto de democracia que nosotros venimos trabajando, ¿sí? En el caso de Solón, ¿sí? Las cuestiones que hacen a la vida de Atenas, Solón había sido quien, de alguna forma, propuso un cambio sustancial en la historia, ¿no? De Grecia. De hecho, solían aparecer en el marco de esta Grecia antigua, o esta Grecia arcaica de la que estábamos hablando, solían aparecer en ese marco una serie de liderazgos que terminaban en una tiranía, ¿sí? El tirano no era visto de la misma manera que como lo vemos hoy. Hoy para nosotros un tirano puede ser un Donald Trump, por ejemplo, ¿sí? En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos a veces los tiranos también eran avalados por el pueblo, ¿sí? Después vamos a ver en particular a un personaje que se llama Pisistrato, que, bueno, nos permite entender lo que estoy diciendo. Solón lo que va a tener de particular es que va a recategorizar lo que es Grecia y la va a dividir en cuatro partes o posiciones para que se define un poco mejor el tema del poder, ¿no? Es una reforma política muy importante que permite cierta estructura de equilibrio respecto de las clases más acomodadas de los aristócratas, ¿sí? Sin embargo, no es un cambio para ellos. Van a seguir gobernando los aristócratas, ¿sí? Pero de alguna manera estas reformas en torno a algo más democrático permite justamente que Solón sea reconocido como uno de los fundadores del término de la democracia. Así que, bueno, eso para que lo tengan un poquito en cuenta. ¿Cómo fue en torno a estas polis, no? Que se tuvieron que ir, estas polis que se tuvieron que fundar en otros espacios, el caso de Troya, ¿sí? Que Troya estaba fuera del espacio geográfico que nosotros reconocemos actualmente como Grecia, ¿no? Aparentemente las fechas de fundaciones de Troya tienen que ver con tiempos de colonización y que hacia el siglo XII y XIII, ¿sí? Antes de Cristo, es en donde va a tener lugar esta famosa guerra que enfrenta a los griegos versus los troyanos, ¿sí? Decimos los griegos porque son 10 ciudades de Grecia que se van a enfrentar a Troya, ¿sí? La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron estas posiciones griegas contra las posiciones troyanas. Pareciera ser que el único motivo por el cual estalla esta guerra tiene que ver con el rapto de la reina Helena de Esparta, ¿sí? Helena de Esparta, por parte de París, príncipe de Troya. A partir de esto, entonces, el ejército cruza los mares para llegar a Troya porque Troya era una de estas colonizaciones griegas, como explicaba antes, ¿no? Con el objetivo de recuperar a Helena y también destruir la nación. Esta guerra se va a desarrollar en los famosos poemas, como yo les había explicado muchas veces, la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Los antiguos griegos creían en la historia planteada por Homero como una certeza, ¿no? Entonces, confiaban en la causa de esa rivalidad entre persas y griegos que justamente tenía que ver con la guerra. ¿Por qué? Porque, como dije, la zona de ubicación de Troya no era Grecia, ¿sí? Entonces, aparentemente podría haber sido una causa de rivalidad la certeza de esta historia entre el futuro de lo que va a ser el enfrentamiento persas y griegos. Ténganlo presente. En la actualidad, bueno, tanto Troya como la guerra son consideradas mitológicas, ¿sí? Por algunos historiadores. Sin embargo, los textos de Homero representan una de las más grandes obras literarias y aparte, con los descubrimientos de Schliemann, logramos reconstruir parte de la historia de Grecia, ¿sí? Las causas, bueno, en el poema de Homero se habla del rapto efectuado por París que, como decíamos antes, era uno de los príncipes de Troya a Helena, ¿no? En ese momento, Helena era la esposa de Menelao, rey de Esparta, ¿sí? Pero dicen que era tal su belleza que, bueno, París, enamorado de Helena, rapta a esta y la lleva a Troya. Pero también se atribuye la rivalidad que existía entre ambas naciones por obtener el dominio de los mares y sobre todo de la región, ¿no? Entonces las consecuencias finales derivaron en la destrucción de toda la nación de Troya, la muerte de Aquiles, uno de los mejores guerreros de Grecia, según Homero, un gran número de muertos, la recuperación de la reina Helena y el hurto de todas las riquezas de Troya. La guerra duró aproximadamente 10 años. Para ingresar en la ciudad, los griegos implementan la idea del caballo de Troya, ¿sí? Un caballo enorme que era como un regalo de paz que se les iba a dar a los troyanos. Que los troyanos lo reciben, se embriagan en festejo de esta paz y, para sorpresa, nunca hay que relajarse del caballo, salieron soldados, ¿sí? Soldados griegos. Así esta estrategia, ¿sí? Este logra cruzar las murallas de esta ciudad imbatible de Troya y es cuando se produce el deceso final de la ciudad, ¿no? Y de muchas personas. Según la obra de Homero, los griegos vencen y ganan en la batalla de Troya a partir de la estrategia del caballo. Personajes principales de Troya, bueno, Aquiles, que lo hemos nombrado varias veces, Helena, París, Helena quien había sido raptada o no, porque también hay otras versiones que darían cuenta de que Helena, enamorada de París, decide huir a Troya junto con su amor. Menelao, el rey de Esparta, una ciudad súper militarizada, una ciudad distinta a Atenas, por ejemplo. Atenas podemos hablar de algo más cultural y filosófico. Esparta tenía otra filosofía, que era la filosofía de lo militar, de lo guerrero. Los chicos iban a estudiar en torno a lo militar desde muy chiquitos. Ya vamos a hablar de Esparta. Agamenón, el hermano de Menelao. Héctor, el mejor guerrero de Troya, que pareciera ser enfrentado también con Aquiles. Príamo, que es el rey de Troya, padre de Héctor y de París. Héctor también es hermano de París. Y Ulises, hubo Odiseo, principal ideólogo del caballo de Troya, gran guerrero con gran participación militar. Bueno, así es como se desarrolló, como se llevó adelante la guerra de Troya, sus consecuencias. Y por supuesto, esto que nos queda siempre ahí pendiente, en el poema de Homero, que es el tema en torno al amor, probablemente. Y este rapto de Helena, que aparentemente enamorada de París, también confluye para que esto así suceda. Bueno, la próxima clase nos encontramos en vivo, y bueno, vamos a charlar un poquito más de Grecia. Saludos. Gracias. 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 Gracias.